Este canon Este canon me recuerda cosas Como sus notas Líneas exactas para vos Ibas con tu hermana y un amigo Y algún cupido Te coqueteaba con tu amor Yo cantaba cosas para mi ilusión Tú me mirabas Fusilando al corazón Este canon es para el recuerdo Tono y silencio Verdad y sueño Por amor Fuego entre cadencia y armonía Guerra Mesía Luna de invierno Luego sol Cuerpo contra cuerpo Sin limitación Cura del tiempo Que a su paso Nos unió Nadie sabe Donde vive el amor Y cuando nos espera Al final Del callejón Este canon sabe Bien Su juego Róbame un verso Y no pregunta ¿A dónde voy? Déjame entreabierta Para la esperanza Para la balanza De la alegría Y el dolor Guárdame este canon De principio a fin Si te enamoras Si te enamoras Si te encuentras Para mí Si te enamoras Si te encuentras Para mí Oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video